Miren, las frases célebres se dan justamente en momentos claros en el que a través de la historia los hombres y mujeres luchamos por las reivindicaciones sociales, laborales, por el bienestar de la familia, por el bienestar del pueblo ecuatoriano. Este comité de empresa, estos trabajadores, siguen luchando, seguimos luchando, batallando por una empresa que debe de mejorar los servicios, pero que también a la vez debe y tiene que ser objeto de la mirada de los nuevos asamblelistas, de los nuevos gobiernos, con la finalidad de una vez por todas salir en el progreso para avanzar tecnológicamente y dar recursos al Estado luego de que se permitan las inversiones que necesitamos. Los trabajadores estamos para eso, seguiremos en la lucha. Bueno, definitivamente que sí, dos personajes y lo que es la telecomunicaciones del país, de la clase obrera. El señor Richard Parraga, muchos años también, y usted ahora que ha cogido la posta, mi querido abogado Osvaldo Chica, es el secretario nacional del CNT. ¿Cómo le va, mi querido Osvaldo? Reunión importante y veo un justo homenaje a un sinnúmero de colaboradores. Sí, por supuesto, creo que el día de hoy ha sido un día para nosotros bastante histórico de que asambleístas del país de dos bancadas hayan estado aquí escuchando la necesidad que hay de los trabajadores, no tanto en el tema laboral, sino en el tema que efectivamente de que ya los gobiernos de turno dejen de seguirle metiendo la mano a las empresas públicas. Creo que hoy hemos sido muy claros con los asambleístas para que definitivamente de una vez por todas pare el tema y nosotros podamos salir con mejor servicio que pueda ser la empresa de que todos los ecuatorianos queremos que se vuelva a ser la número uno en el país, pero si le siguen metiendo la mano a las arcas de CNT va a ser imposible que la empresa salga adelante. Y lo mismo pasa con todas las empresas públicas. Cuando le expresaron a los señores asambleístas cuál es la verdadera necesidad que tienen los trabajadores y la gente de CNT. Mire, la verdadera necesidad es mantener una estabilidad, pero esa estabilidad se mantiene siempre y cuando existan los recursos necesarios. Los recursos se generan, los tiene CNT, pero resulta que a la vuelta de la esquina por un acuerdo ministerial, por un decreto presidencial, le meten la mano a las arcas de CNT y ahí se paraliza todo. No hay inversión, no hay compra de absolutamente nada y los trabajadores somos los malos de la película. Entonces, eso tiene que terminar. Hoy por hoy le hemos dicho a los señores asambleístas que se fiscalice. Cerca de 12 años que le han metido la mano a CNT, en donde aproximadamente el Estado, en su momento, los diferentes gobiernos, se han llevado cerca de 1.400 a 1.800 millones de dólares. ¿No será propósito para crear que esta situación quiebre y vender la empresa como usted algo escuché por ahí a precio de bar fundido de gallina apestada? Mire, realmente no quisiera pensar eso, pero todo da indicios y vamos camino a eso. Tratar de que la empresa y demostrar de que sigue siendo ineficiente, de que sigue siendo la mala, de que los servicios públicos no sirven, pero no es porque los trabajadores no queremos, es porque no hay la inversión necesaria para hacerlo. Y mientras sigan metiendo la mano, ojalá no se dé el día de mañana que quieran hacer lo que han querido hacer muchas veces, concesionar que no sirve la empresa, que necesita inyectarse dinero para poder hacer concesiones que lo prohíbe la Constitución, pero luego se inventan la figura, ah no, es que es una alianza estratégica. Nosotros estamos de acuerdo de que hay que invertir en la empresa, pero permítanos que con los recursos que generan los trabajadores de la empresa, no los toque el Estado y ustedes verán cómo las empresas empiezan a funcionar. Osvaldo, para concluir, tenemos un nuevo presidente, un nuevo ejecutivo, usted siempre representando a los trabajadores acá de CNN y ahora como secretario nacional. ¿Qué espera del ejecutivo? Bueno, realmente nosotros esperamos de que en este corto tiempo que tiene el presidente cumpla con aquellas promesas de campaña que hizo. Ahorita lo imperativo es la seguridad, porque sin seguridad nosotros afuera no podemos estar. Nuestros compañeros trabajadores son asaltados todos los días, entonces eso tiene que parar. Señor Presidente de la República, primero le deseamos de todo corazón a los trabajadores del CNT que usted empiece con pie derecho y que cumpla las propuestas, que ahí estaremos nosotros siempre para apoyarlo. Caso contrario, seremos los mismos que votamos por usted, que mañana vamos a demandar esas acciones. Muchas gracias, mi querido Osvaldo. Hoy por acá también una reunión sumamente importante con los trabajadores del CNT y es importante cuando se une la clase obrera con la clase política, ahora usted y ya muy cerca también de la posesión, el próximo viernes 17. Mi querido Jorge, buenas tardes. Bueno Gary, gracias. Gracias a ustedes los medios de comunicación que se hicieron presentes al día de hoy. Pues atendiendo esta invitación del señor secretario general del CNT, señor Chica, que muy gentilmente nos ha hecho llegar y hemos estado un número importante de asambleístas aquí. Compañeros de bancada de Construye, una compañera asambleísta del Partido Social Cristiano y la muestra patética, Gary, que cuando nos unimos por una causa, todo fluye. Cuando nos unimos por una causa, brilla la verdad, brilla la unidad, brilla las cosas positivas. Hoy nos hemos unido junto a los trabajadores del CNT para escuchar sus clamores, sus necesidades y nos enteramos de algo crítico, que hace más de 12 años el gobierno de turno le viene metiendo la mano a esta institución. 1.800 millones de dólares que a esta altura nadie sabe a dónde ha ido a parar este dinero. Lo mismo que pasa con el Seguro Social. Los gobiernos de turno piensan que estas instituciones estatales son sus cajas chicas de turno. Para que eso no ocurra nunca más, vamos a hacer leyes tipo candado para que estas instituciones puedan hacer uso de su propio dinero, dinero que generan ellas, como el Seguro Social, dinero que guarda de cada uno de nosotros los aportantes. No pueden ser tocados por ningún presidente. Eso es fatal. Por eso es que no hay medicina, hay mala atención médica, no hay equipos de medicina, no hay quirófanos, no hay tomógrafos, no hay maquinaria para este tipo de radiálisis, no hay una buena atención. Igual pasa con esta institución, que la tienen casi a la misma de quebrarla. 1.800 millones de dólares, Gary, es una fortuna. ¿Cuál es el fin? ¿Quebrarla? ¿Dejar en la calle a más de 40.000 empleados, como bien decía el secretario general? ¿Rematarla a precio de gallina con peste? ¿Cuál es la lectura? De todo eso tenemos que estar vigilantes. Todo lo que mal administra el Estado, mal termina, Gary. Pero hoy hemos recibido esta mala noticia y hemos hecho nosotros una propuesta y un juramento que necesitamos aquí luchar por empresas estatales como esta, para que se mantengan firmes y seguras. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.